1, 2, 3, 4 Ok, hoy vamos a aprender la canción de Los Pesos en el Río en versión rock en guitarra, ok? ¡Listos! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ok, voy a explicar los acordes de Los Pesos en el Río para la guitarra eléctrica que realmente nada más lleva dos lo que viene siendo el Re menor y lo que viene siendo el La mayor son dos acordes nada más que dice y la rítmica de la mano derecha pues nada más va hacia abajo y también en La a partir de la sexta en Re a partir de la quinta cuerda es todo pero mira cómo beben dos veces en el Río pero mira cómo beben por ver a Dios nacido igual a miren quién se está peinando entre cortina y cortina o sea realmente son dos acordes muy simples un ritmo muy fácil si quieren hacerle un solo pues ya tendría cuestión de una escala diatónica agarrándola desde desde el Re High agudo aquí en la primera cuerda y si no pues así nada más ok bye bye un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro Ok, explicaremos y enseñaremos cómo tocar los peces en el río, en la guitarra acústica. Primero lleva el acorde de Re menor, después lleva el acorde de La mayor y serían los únicos acordes, ok, muy fácil y sencillo. Nuestra rítmica con la mano derecha pongan mucha atención, cada que cambiamos un acorde tenemos que hacer dos rítmicas o rasgueos hacia abajo. Cambio de acorde y vuelvo a hacer dos. Vuelvo a hacer doble. Regreso a Re menor y vuelvo a hacer dos. Y prácticamente eso sería todo. Espero te sirva, muchas gracias por ver el video y dale un like. Bye bye.